En los departamentos del Caquetá y Guaviare, la Fuerza de Tarea Conjunto Omega con sus distintos componentes brindaron una mano amiga a los habitantes afectados por las inundaciones que se han presentado en esta región del sur del país. Así comenzaba el recorrido del componente fluvial en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, donde los habitantes se encontraban con el agua rodeando sus casas y calles por el desbordamiento del río Caguán, que trajo como consecuencia graves inundaciones y daños a los enseres y productos de la región. Vecinos, buenos días. Somos tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 31 y hemos venido a socorrer con la situación que se está presentando en el río. ¿Están bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Atendiendo el llamado de la comunidad preocupada de perder sus recursos más preciados, como fue el caso de un comerciante que necesitaba con urgencia sacar 100 toneladas de su producto para que no generara pérdidas en su cadena de producción. En este momento, el personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina... ...una reacción rápida y eficaz logra llegar al lugar de los hechos y brinda las ayudas a las personas danificadas, lográndose la evacuación de las personas a sitios seguros, el rescate de algunos animales y evitar la pérdida de al menos unas 100 toneladas de insumos agropecuarios. Los habitantes de este municipio, ubicado en el centro del departamento, desesperados ante la situación, vieron cómo los hombres de la Armada de Colombia unían esfuerzos para atender esta emergencia y así evitar mayores inconvenientes. Para darle gracias a la Armada Nacional por habernos colaborado en la evacuación de unas 100 toneladas de sal que teníamos en bodegadas acá en Puerto Madera. Le estamos agradeciendo por la colaboración prestada, la ayuda para que esta sal no se nos perdiera. Entonces, mil y mil gracias a la Armada Nacional por prestarnos este apoyo y colaborarnos para que no tuviéramos más pérdidas en estas inundaciones que hemos tenido. Siempre dispuestos a brindar una mano amiga a la comunidad que más requiere de apoyo incondicional en momentos difíciles. La Armada Nacional demuestra nada más el compromiso de salvaguardar y proteger la vida de las personas, sus productos y enseres en los rodeos de Colombia. Mientras el Batallón Fluvial Número 31 brindaba ayuda en el Caquetá, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 6 del Ejército Nacional, en una tensión humanitaria con los bomberos y la Alcaldía de San José del Guaviare, llegaron a los barrios El Mosquito, Santa Ana y Villa Alejandra, que también sufrieron las inclemencias del clima. Y les agradezco demasiado su atención prestada a tiempo. La fuerza de tarea conjunta Omega con las comunidades del sur del país. En todas las tragedias, en todas las circunstancias buenas y buenas que podamos tener nosotros los ciudadanos.